Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Aquarius FA. Hoy os traigo un nuevo vídeo, una colaboración especial. Él sólo se va a presentar y él va a explicar de qué va a tratar este vídeo. No se lo perdáis. ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos, soy de México y tengo un canal de Aquarius de YouTube que se llama Char Fischer. Quiero dar muchísimas gracias a Juan por la colaboración en su canal y bueno pues vamos a ver las diferencias que hay entre el acuarismo en España y en Latinoamérica. ¡Vamos a darle! Aquí es muy normal que utilicemos productos de primeras marcas. Es una cosa normal. No todos los bolsillos pueden pero sí que la mayoría que están en el hobby puede permitirse comprar primeras marcas en productos como acondicionadores, como alimentos y tal. Aquí es un gasto pero no es un gasto como escuchado a los a los compañeros del otro lado del charco que comprar cualquier producto allí es como medio sueldo. Aquí no. Aquí la media sin que se me tiren al cuello. La media será unos mil euros, ochocientos, mil doscientos euros y un producto aquí no sé ya mostrar algunos. Por ejemplo el Zera, que es primera marca, esto puede costar tres euros. El Pro Escape JBL puede costar unos doce, quince euros. El acondicionador Prime de Decision puede costar unos ocho, nueve euros. Es un gasto pero no es un sueldo de un día, ni dos, ni tres. Es algo que nos lo podemos permitir. Por eso también tenemos esos productos o pantallas. Bueno, ya si te metes en pantallas profesionales todos los bolsillos no pueden pero una primera marca te puedes permitir en pantalla o por ejemplo yo tengo dos depuradoras, dos filtros frubal que van perfectos y me han costado unos sesenta, setenta euros. Oye, puede ser sueldo de un día o dos se apuran, pero más no. Ahorras un poco y ya te lo puedes comprar. El cuarto punto Fisher es acerca de los peces de agua fría con peces de agua caliente o peces tropicales. La verdad es que es muy fácil que muchas personas puedan adquirir peces en Latinoamérica. Es decir, quizá un golfis muy chiquito te cueste medio dólar, diez pesos en el caso de México y bueno pues muchas personas lo metan a un acuario y ya después les gustan unos guppies, después les gustan un tipo de cosas y bueno pues las personas llegan a distorsionar por la falta de conocimiento y es muy común que en muchas casas llegues a encontrar incompatibilidad de peces en la cuestión de la temperatura. También déjame decirte que por ejemplo en mi caso yo tuve mucho tiempo peces golfis con peces guppies porque como lo expliqué en un video del canal, los peces golfis ya son peces que se han modificado a base de la selección y son peces que están muy acostumbrados a las altas temperaturas. Eso no quiere decir que los tenía 28 grados, los tenía a 22, quizá hasta 23 grados junto con los guppies y les iba bastante bien. Por supuesto, cortas un poco de vida pero los peces están acostumbrados ya que como lo llegué a explicar en ese video, bueno pues los peces han sido modificados ya desde hace 100 años los peces golfis y ya son peces que en realidad si tu los pones en agua fría, en muchas ocasiones se llegan a enfermar mucho porque ya no están acostumbrados, las selecciones se van en temperaturas ya medias de 22, de 24 grados y bueno los debes de llegar a poner ahí. Pero por ejemplo que hay el caso de las carpas, que hay el caso de las carpas coi, que esos si son peces de agua fría, desafortunadamente en Latinoamérica si es visto muchísimo que llegan a tener una revoltura estos peces que en verdad si son peces de agua fría y bueno no es que digamos que lo veamos bien, nosotros los que ya llevamos un tiempo en el acuarismo sabemos que están mal, pero si es algo muy común, definitivamente creo que en el caso de la cultura en el acuarismo en general España estará un poquito arriba de nosotros, quizá dos escalones, tres escalones más y bueno las personas que se meten en el mundo del acuarismo en España están muchísimo más informados que las personas en Latinoamérica y bueno definitivamente para eso estamos nosotros en el caso que tengamos un canal o las personas en general que tienen un acuario para explicarle a este tipo de personas que no es conveniente tener a peces de temperatura de agua fría con agua caliente juntos. El tema de mezclar peces de agua fría y agua caliente en la misma urna aquí casi es un delito. Nosotros por norma general somos de agua caliente, de peces tropicales y hay un público muy menor, muy inferior que si tiene peces de agua fría, pero aquí tenemos la mentalidad de que esos peces mejor están en estanque y mucho menos mezclarlos. Aquí tenemos los peces de agua caliente con los de agua caliente y agua fría con los de agua fría. Aquí no se estila la moda que hay en México de mezclar esos dos tipos de peces, ya por parámetros, ya por temperatura, etc. Aquí o caliente que es la mayoría o agua fría que es una minoría inferior pero que también se estila en ondas separadas. El quinto punto definitivamente es la medición de parámetros en el acuario. Los que ya llevamos algún tiempo, bueno, llegamos a tener tiras reactivas, algunas personas llegan a tener algunos otros productos que se revuelven con el agua como los de JBL. En fin, ciertos productos que te llegan a dar tanto el pH, el KH, el GH y bueno, si te falta un poco de hierro en el acuario, si te faltan algunas otras de macros y micromotentes en el acuario. Y bueno, en el caso de nosotros en Latinoamérica, creo que únicamente las personas expertas o que llevamos algún tiempo en el acuarismo, somos las personas que lo hacemos constantemente para tener a los peces en todos estos parámetros ideales. Pero definitivamente las personas que van empezando, incluso muchas personas que llevan mucho tiempo en el acuarismo, no lo hacen. A mí, por ejemplo, me hace recordar mucho un video que vi con mi amigo Alberto de Acuarios de Tehuacán, que tenía peces disco y que dijo que jamás le medían los parámetros a esos peces disco y se veían bastante bien. Por supuesto es que bueno, al parecer se sacaba agua de pozo y bueno, ya sabemos que el agua de pozo, los parámetros son bastantes estables. Pero bueno, a lo que me refiero es que hay personas que llevan muchísimos años en el acuarismo en Latinoamérica y no es algo que sea costumbre. Definitivamente debemos de medirlo, debemos de saber para que tengamos tanto a nuestras plantas en excelentes condiciones como a nuestros peces en excelentes condiciones. En España es algo más común, yo sé que prácticamente todos ellos llegan a tener su kit completo y bueno, cada seis meses se les llega a acabar uno y lo llegan a reponer luego, luego y con marcas bastante buenas. Pero definitivamente Latinoamérica es algo que no se hace, pero insisto una vez más, las personas que llegamos a tener un canal de YouTube o que por ejemplo llegamos a tener un acuario y conocemos a alguien que no lo haga, bueno, pues lo debemos de incitar a que lo haga. La verdad es que tampoco es que valga tanto, tampoco no valen mucho, no son tan costosas y bueno, están bastante accesibles para todos nosotros. Pero bueno, quizá digamos de comprarme unas tiras para medir algunos parámetros del agua, pues mil veces lo hago antes haciendo o comprando otro alimento, otra cosa que le haga falta a mi acuario. Como ya lo dijimos, la economía es diferente a la que hay en Europa y bueno, quizá se hace alguna diferencia, pero definitivamente prácticamente nadie lo hace. Aquí medir los parámetros del agua es constante, es lo más normal del mundo. Tú te metes en cualquier grupo de Facebook o de WhatsApp o con algún problema, lo primero que te van a preguntar es qué parámetros del agua tienes. Aquí tenemos muchas ofertas a la hora de test de diferentes marcas que son más accesibles que otras, como por ejemplo JBL. Yo creo que te puedes comprar un maletín por menos de 60 euros de JBL fácilmente o te puedes comprar un test individual o te puedes comprar las tiras de test. Aquí es algo muy normal, es normal que alguien te pregunte los parámetros. Aquí medir el agua es algo que se hace por castigo. Yo todas las semanas, a lo menos hay semanas que no me hace falta, porque ya con la experiencia ves tú más o menos el agua. Ya cuando un acuario está maduro, pues tampoco es que te haga mucha falta medirlo, pero es algo muy normal hacer medición de los parámetros aquí en España. Pues bien, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero os haya gustado mucho. Si es así, denle like, comenten y suscríbanse si no están suscritos. Carlos, muchas gracias amigo mío por esta colaboración tan especial. Muchísimas gracias Juan por esta colaboración. La verdad es que me sentí muy contento en tu canal. A las personas que están en tu canal y no me conocen, bueno, les invito a que puedan pasarse por favor a mi canal. Me llamo Carlos, mi canal se llama Char Fischer. Y bueno, muchísimas gracias. Y como siempre digo, cada acuario es un mundo. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber llegado aquí. Hasta el siguiente vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!